Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección off topic del canal más concretamente a la sección de la colección Marvel Movie Collection y aquí estamos con el nuevo paquete, el nuevo envío, la nueva entrega un paquete bastante grande que bueno, pues para aquellos que seguís esta sección y que seguís estos vídeos pues ya sabéis que una de las figuras que vamos a ver en el día de hoy es la de Thanos que es bastante más grande que las figuras habituales lo vimos en el anterior episodio, en ese avance que te hacen y bueno, pues la verdad es que por eso es la caja tan grande no sé si la otra figura que viene será igual de grande y desconozco cuál será así que bueno, vamos a ver qué tal ha venido el paquete esperemos que venga sin ningún tipo de incidencia ya sabéis si habéis visto anteriores vídeos de esta serie que alguno ha venido un poquito mal pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a hacer el unboxing vamos a ver el fascículo que como ya sabéis a mí me parece súper interesante porque te dan muchísima información de todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel y de ciertas películas en concreto así que bueno, yo ya dejo de hablar, acompañarme y vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este unboxing así que venga, vamos al lío bueno chicos, pues por aquí yo ya lo he abierto un poco pues para evitar el lío como es tan grande la caja y la mesa que tengo es chiquitita pues bueno, yo ya lo he abierto para facilitarme la labor como estáis viendo aquí tenemos por un lado a Thanos y por otro lado al cráneo rojo y viene además ah, fijaos, esto no lo había visto viene además con un obsequio que es una especie de archivador ah, y perdón, y viene un tercero ah, no, no, es Thanos ya me había emocionado, digo, me han incluido tres, imposible bueno, aquí hay un archivador que ahora lo veremos todo me vais a disculpar este desorden de cámara pero vamos a sacarlo todo y vamos a ir poquito a poco fuera de la caja que no nos interesa vale, aquí lo tenemos que ya se ve un poquito mejor a Thanos por un lado disculpar el ruido de los plásticos siempre lo digo al cráneo rojo y el archivador para ir guardando todos los fascículos vamos a ir dejando a un lado todas las cositas vamos a dejar a Thanos para el final pillines que seguro que es el que más os molaría ver pero vamos a dejarle para el último y primero pues vamos a ver a nuestro amigo el cráneo rojo que seguro que vosotros queréis ver a Thanos pero yo os voy a enseñar al cráneo rojo primero ¿por qué? porque sí porque puedo y porque quiero bueno, en fin aquí tenemos al cráneo rojo que la verdad es que, bueno pues es uno de los enemigos uno de los villanos del Capitán América vamos a quitarlo y ahora lo vemos ¿vale? vamos a ir viendo el fascículo y bueno, pues sobre todo ya sabéis que aparece en Capitán América el primer vengador ¿vale? en esa película y luego le vemos al cráneo rojo en los vengadores tanto Infinity War como Endgame como el guardián de la gema del alma bueno, pues aquí tenemos el fascículo que como siempre digo a mí me resulta bastante interesante el próximo envío pues tendremos a Drax aquí le vemos la próxima entrega será Drax y bueno pues aquí nos hablan un poco nos enseñan nos muestran la figura nos dicen que el actor es Hugo Webin el cráneo rojo y en la película Marvel Capitán América el primer vengador ¿vale? es de la película que nos va a hablar este fascículo aquí vemos los datos ¿vale? aquí tenemos más información tenemos información sobre los cómics la verdad es que es lo que os digo que viene súper completo siempre todo este tipo de fascículos a mí me gustan bastante aquí tenemos al actor a Hugo Webin ¿vale? que bueno pues ya sabéis que Hugo Webin sí que es el actor del cráneo rojo en esta película de el Capitán América el primer vengador pero que en las próximas o en las siguientes que se ha visto el cráneo rojo no es el mismo actor ¿vale? por problemillas que tuvo el actor y que dijo que no quería volver a interpretarlo en fin y bueno pues aquí vamos viendo toda la información y todos los datos junto con el póster al final de el Capitán América el primer vengador ¿vale? la parte de detrás bueno pues este sería el fascículo del cráneo rojo y aquí tenemos la figura voy a quitarlo con vuestro permiso vamos a dejarlo a un ladito porque luego ya sabéis que la cámara me enfoca al fascículo en vez de a la figura y bueno pues aquí le tenemos al cráneo rojo sujetando el tesseracto ¿vale? le tenemos vamos a sacarlo vamos a sacarlo de aquí y vamos a verlo mejor con su típica ficha digamos que este es el carnet de autenticidad el certificado de autenticidad de la figura cláneo rojo numerada ¿vale? vamos a retirarlo por aquí vamos a quitarle los precintos y vamos a ver la figura un poco más al detalle que bueno pues ya sabéis que son figuras pintadas a mano o bueno eso dicen ¿no? que están pintadas a mano tienen sus fallos de pintura obviamente yo creo que un poco también dicen eso de pintado a mano para cubrirse las espaldas y ya te van diciendo ojo que la figura no va a venir súper súper bien detallada o súper súper bien pintada ¿no? bueno en fin vamos a retirar el plástico y aquí le tenemos la verdad es que bueno pues no es de las peores figuras que hemos visto ahí la tenemos la verdad es que bueno los detalles no están mal los botones o el el cinturón la hebilla con el escudo de hidra no está no está tampoco mal aquí igual bueno aquí tiene sus cosillas el escudo este está un poco pintado de aquella manera pero bueno aquí lo estáis viendo no está mal no está del todo mal este cráneo rojo vamos a dejarle por aquí espero que no se caiga y bueno pues vamos a ver a Thanos ¿no? que es la figura grande por así decirla aquí lo tenemos fijaos pedazo de figurote ahora lo compararemos con con el cráneo rojo vamos a abrirlo con cuidado para no tirar al cráneo rojo ahí estamos con vuestro permiso retiro la figura porque vamos a ver primero el fascículo a ver tanto plástico joder ahí estamos este sería el fascículo de Thanos en Guardianes de la Galaxia que es la primera aparición de este personaje y nos hablarán pues de la película Guardianes de la Galaxia aquí tenemos pues al igual que con el cráneo rojo bueno aquí nos informa que el siguiente es el cráneo rojo que ya lo hemos visto vamos a ver si podemos ahí para que entre medianamente bien en plano ahí lo vemos aquí igual pues tenemos mucha información sobre quién es Thanos sobre el origen en los cómics del cómic a la pantalla la verdad es que muy interesante aquí tenemos la familia cósmica bueno que nos hablan pues de Gamora y de Nebula que son las dos hijas de Thanos por así decirlo que adopta Thanos bueno aquí que viene que es esto fijaos figura especial XL altura 15 centímetros Thanos pues no lo sé pues esto es un pues eso como un cartelito avisándonos de la figura especial bueno vamos a dejarlo por aquí vale y aquí pues ya tenemos la información de la película de Guardianes de la Galaxia sobre detrás de las cámaras de los actores el casting y aquí finalmente pues tenemos el póster de los Guardianes de la Galaxia vale vamos a dejar por aquí apartado también el fascículo y vamos a ver y vamos a ver la figura como veis pues es bastante grande si visteis el primer apertura la primera apertura que hicimos de esta colección venía la figura de Hulk me la podía haber traído para compararla pero vamos es del mismo tamaño que la figura de Hulk ahora la compararemos de todas formas con el cráneo rojo vamos a sacar todo y vamos a quitar las cajas que no estorben y que no molesten vale aquí lo primero que tenemos pues es el certificado de autenticidad Guardianes de la Galaxia Thanos vale con su correspondiente numeración y ahora pues vamos a sacarlo de aquí despacito para no fastidiarlo ni romperlo ni nada de eso ahí estamos yo creo que así ya lo podemos abrir vamos a quitar el de arriba también ahí está a ver despacito Thanos ahí juegue pesa eh pesa la figura un poquito ahí lo tenemos la verdad es que bueno bastante bastante chulo la armadura por aquí no sé me da a mí la sensación de que no tiene un acabado del todo bueno pero no está nada mal esta sería la parte trasera bastante guay bueno por abajo ya sabéis que pone el nombre y pone la numeración y demás y bastante bien comparado con el cráneo rojo pues fijaos más grande no es mucho más grande sí que pesa bastante pero bueno aquí lo tenemos y estos dos serían los que que han enviado en esta nueva entrega de la Marvel Movie Collection bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy por cierto no os he enseñado el archivador pero que bueno es un típico archivador vale aquí se meten se van metiendo los fascículos y simplemente pues vemos aquí las siluetas de los héroes por aquí también en color rojo así como si fueran las sombras y bueno pues no tiene mucho más tampoco es que sea la gran cosa y bueno pues ya hemos visto eso sí a las dos figuras de esta entrega el cráneo rojo y a Thanos la verdad es que me ha decepcionado un poquito Thanos lo esperaba un poco más grande no lo sé creía que iba a ser un poco más grande pero bueno no está nada mal eso sí tiene un peso bastante consistente y bueno pues esta ha sido la siguiente entrega que nos han mandado de esta colección que bueno pues no es que sea la mejor colección del mundo no es que sean las figuras más detalladas del mundo pero bueno son 15 euros lo que vale cada figura excepto la de Thanos que al ser más grande pues vale un poquillo más pero bueno no está mal mensualmente te mandan dos figuritas y bueno pues estas son las de las de este mes bastante bien bastante chulas y bueno pues continuaremos con la colección trayéndola al canal y hasta aquí chicos chicas yo creo que ya no me voy a enrollar mucho más no lo sé dejadme en los comentarios que ya sabéis que los tenéis abiertos para que me contéis lo que queráis si os ha gustado estas figuras si no no lo sé contarme decirme cuál es vuestra peli de Marvel favorita cuál es la que más os gusta del UCM cuál es la que menos os gusta de todo este universo cinematográfico de Marvel si os gustan los personajes del cráneo rojo de Thanos contadme decirme lo que queráis que ya sabéis que ahí tenemos los comentarios abiertos yo siempre estoy intentando echarles un vistacete y contestando así que bueno pues ahí espero vuestros comentarios y nada más como os decía muchísimas gracias de verdad a todos los nuevos suscriptores que vais llegando al canal apoyando al canal la verdad es que os agradece muchísimo por supuesto también a todos los que ya lleváis tiempo en el canal apoyándolo día tras día con vuestros likes compartiendo los vídeos con vuestros comentarios todo ese apoyo la verdad es que motiva muchísimo pues a traeros material diferente material sobre todo de Dragon Ball que ya sabéis que el canal es de Dragon Ball y luego pues también traeros cositas como esta en esta pequeña sección of topic donde os traigo cine videojuegos coleccionismo en fin que la verdad es que motiva muchísimo a seguir con el canal a seguir adelante a seguir compartiendo con todos vosotros estos vídeos a seguir intentando por lo menos entreteneros un ratito este ratito que duran los vídeos y bueno pues con que lo consiga yo ya con eso me doy por satisfecho de verdad chicos y chicas muchísimas gracias por todo ese apoyo como siempre os digo sed buenos sed buenas y sobre todo lo más importante cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.